Ser así igual de brutal No, es que el otro nos pegó de frente Se formó justo enfrente de Costa salvadoreña Y eso nunca pasa Entonces, todo nos caía a nosotros Literal, la mierda Oigan del dragoncito Juanca puso eso, vean Si? Si? Está bonito Pues si bro, yo sé que a vos te gusta la violencia Pero vete que ya no cae tanta gente Bueno, voy a quedar aquí nomasito Claro Pero si, imagín que bendición que ojo llover Pistoladora Más porque si seguía lloviendo Podía pasar más mierdas como lo que pasó en Santo Tomás Mira vos, aquí hay alguien Buenas Le doy Le va a querer Es que hay alguien, muérete Chale Que día de mi vida Va a decir que Va Son de los mismos Buenas Bye No son de los mismos No son de los mismos Que día de hoy Ando 4 minis Por si no encuentras Bueno, sigue buscando y si no encuentras ahí te los paso. Sigue buscando. Pues si, hay que agotar todas las posibilidades. ¿Dónde está ese otro cofre? Ahí fue un gato aquí. Ahí va. Es que no se de donde es más. No. Porque como es casi me agarra Picasso pero ya cae la pistola antes que él. Oh, está ya venido. Un helicóptero. De la red. Acá. Ah pues no. Ya le empecé a disparar como que tengo el pijo de bala. Si va. Bueno, ya voy. Ahí ya se van. Se tiraron. Vamos. Al agua se ven de haber tirado. Ahorita voy. Ayuda. Dejenme los dos mínimos. Eje de emergencia. Ahí abajo están. No los veo. No están. 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 Si no las risas nos faltaron. Si nos morimos. Se acuerda cuando percibimos el helicóptero y se nos cavaron las balas. Están buenos tiempos. Juanca, ¿por qué estás agachado? No sé. Luego aquí te des estos minis. Gracias, Joretta. Uno voy a agarrar nada más. Toma. Se desconectaron, pa. Juanca, ahí va todo el otro. Voy. They took DL. ¿A dónde lo tiraste? Ahí lo viste. Me vergona aquí, me vergona aquí. O quizás no. Ya te daré, tú que te daré. Y creo que eran personas porque había las cajitas abiertas, pero... Sin las municiones. Y los bots no suelen hacer eso. Ay, ya te vi cosita. Perdón. Me has matado. ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Mario, pero... Corre, corre. Dale, 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 dale. ¿Dónde Mario? ¿Dónde Mario? ¿Dónde Mario? Corre, corre. Va, Juanca. Aquí nomás están. Solo saca la escopeta. ¿Dónde están estos mages? Va. Aquí ya los maté, Mages. Allá nadie. Mages. Voy, 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 voy. Ya lo van a revivir también. Lo siento. Y es malísimo, Mages. Aquí está encerrado en una cajita. Estos eran víctimas de las circunstancias. Y a mí me agarró de espalda. Es que estaba peleando contra los otros. Ahí está en una cajita. Tu izquierda, quinta. Y anda igual que vos. Esta cajita, esta cajita. Valealo, valealo, valealo. Valealo. La otra no tiene nada de vida. Con la otra quinta, la otra. Las un macho. Ya la otra ya no tiene vida. Eso. Ah, tenía pomp dorada. Eso explica todo. Eso explica mucho. Vale, no puedo dejar de moverme. Es el control. Es que no tienes pasillas. Yo estoy aquí con Mario. No, no tengo. Ya revisé. Gracias. Solo yo morí. Lo bueno es que ahí no más está la Reboot. Qué pedo, quien totalmente se murió. Sí. Y no viste que tenía pomp dorada el maldito. Gracias, Lobo. Soy supremo ídolo. Nunca te he visto. Májete amo. El grande padre. El grande padre, ajá. El grande padre, ajá. Voy. Sí. No lo he reído. No lo he reído. Májete me debajo. Me dio headshot más. Y se bajó como un perro. Qué decís, Lobo. Así como me dejan esperando. Qué te dejes esperando, hombre. Esperame que ahorita está algo hecho. Yo nunca te dejo esperando, deja de hablar paja, hasta me puteas por estarte reviviendo. Creo que el otro gato me esta viendo. No voy a bailar. A mi 3 me están viendo el gato. Ah, andaba pump dorada, dijiste. ¿Qué era esa cosa? ¿Quién la agarró? Yo. Juan, cómo va a estar. Ahora te la voy a pasar, espérate. Te la paso, ¿tenes? No, no, espérate, espérate, espérate. Te he de calminche. Vamos, a que se hizo. Ah, no, pero lo tengo. Voy a agarrar los medios. Vamos, salve. Voy. Esperamos. Está todo. No hay una cintura, pues no me prometo. No hay por qué confusión hay complicada. No hay nadie. No hay balas de rifle, ahí están unos paletos, todo. Come mierda, yo no sé quién se los agarró. Yo andado. No, pero yo no ando balas de rifle. Ando 89. Andaba 100 y algo, andaba. Andaba como 50. Todavía la mitad, tengo como 80. No más. No más. Todavía la había bajado todo, un talegazo le hizo. Pero yo lo maté. Pues sí, un talegazo le hizo. O cambiamos táctica por pom. El más. Ahorita voy a andar la pom. Cuando es táctica, él te va a dar más chance de spamear. Te va a dar el chance de no cagarla, o? No. No, te da chance de cagarla y de que, pero que no sea tan... Pero vivir. Cabal. La pom en realidad no te da mucha chance de cagarla. Aquí hay uno de media. Juanca. Y, Juanca, ¿dónde está? Lo maté a este mini primero. Puta, es que está bien lejos. Lo maté a ese mini y te voy a acercar el de media. Espérame. Ahí tiene uno él, ahí tiene uno él. No me lo vi, yo no tengo. No me lo vi. No me lo vi. Creo que no va a tu querer moverme. Aquí hay otro, güey. Ese cofre es el que estaba viendo. Ah. Otra vez que se lava. Le va a tocar el crapton. Oye... Va a bajar el chisle del cielo. Lo va a partir a la mitad. Va a temblad, hermano. No va a ser inflado. Es más probabilidades que temblad, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mario se quedó a p*** No, se quedó parado Creí que estaba en la llave Me estaba moviendo de lugar a la gente Mario por la gran p*** No valió la pena esa mierda Y ni lo vas a encontrar ¿Qué maldito ando looteando p***o? No te creo, no me acuerdo Ya lo lootearon P*** si veo La destruida A menos que han sido bots Tirando granadas Eso también pudo haber sido Si, esas cosas no suelen pasar Cómo no, si tiran granadas a suspender ¿Has visto alguna vez una pelea de dos bots que solo tienen tácticas? Son maleng... Maleng... El leve de ahí ya no estaba Así que si se lo llevaron Pero oigo balazo Los huevos Ahí están, ahí están Voy, 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 voy Vamos a buscar de p***o, vale Espérate, calmate, calmate, calmate que estamos bien lejos Y allá también hay maras Aquí estamos, aquí estamos, ya lo vi Ya lo vi Si querés nos acercamos, pero nos acercamos todos Van a dejar valiendo Van a dejar valiendo, otra vez Están tomando escudos Ya lo vi Están peleando con otro Ahí hay otro El agua, el agua, el agua Acá, acá al final Ya le bajé el escudo Recuerda que tiene Ahí está Está aún Está, ahí está Ahí está Un Hedgeman abrir la caja Usen Hedgeman para abrir la caja Hay un Hedgeman Ihhh, que p***a No le pego Un Hedge de acerotera Allá está el Heavy Mira Mario Allá viene un paleto Un Hedgeman ¡No! Viene Un saludo arriba Van arriba Arriba está saliendo de sonde Ya lo vi Ya lo vi No Cabe Cabe Me pegaron por nada, me encego Pártelo si quieres agarrar eso, igual aquí lo puedes pasar a SCAR Voy Mario ¿Ustedes ya tienen? Gracias bro Sin modo Vámonos a la mierda, si hay que ir hasta el Lazy Lazy, puto, estamos lejitos Y sigo sin encontrar balas de rifle más ando 79 balas ando menos de lo que han dado Vení, vení, vení No, después, 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 ahorita Corr... Corramos a zona que viene ¿Estornudaste o...? El Lazy si había Mara, yo vi que cayó un helicóptero ahí Había un drop ahí también ¿Qué puta van haciendo? ¿El PDP más? Sí Vaya , mamma Para acá Póta... Cuatrocientos andados Sí Póta... Es lo que gano solo boteando También tengo materiales por si querés No, no, materiales Anda para presión, por favor Aquí están Faka, estás muy cerca de ellos Venite Ya lo vi, ya lo vi Arriba están Ahí están construyendo Tengo a uno, le disparo Está quieto Muerto 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 Botenles esa base No, mira Mierda Están disparando Ahí le di Ya tienen poco escudo Fue en Atrás Puso a todos lados En esa construcción Hay uno Puta, no, está algún cohete Aquí está Les vas a estar disparando Les vas a estar disparando Ah, muy bien Lo siento Ahí se van los dos Cuántos quedan? Cuántos quedan? Cuántos quedan? Ahí viene a matarme, creo No, ahí va donde vos Va donde vos Está aquí Se quiere ir, se quiere ir Se fue Vení, revivime Vení, revivime No, no, pendejo No estamos en zona Estás loco Ya ahorita voy Pero lo que me hubiera gustado Verlo para donde va Hay que hacer el tour de Francia Gateando, hombre Van de Brann se ha hecho el tour de Francia Ni dónde, ni dónde Está ahí, probablemente Sí sabe dónde estoy Está peleando con alguien más Bueno, sí intento ¿Dónde están? A ver, vean Está al fondo No, yo te recomendaría Agarrar Hygdon Voy ahorita Ahí viene, ahí viene, ahí viene Allá va volando, allá abajo Está en la casa Ese es cabal Porque está construyendo cabal Con metal, el marisco Puta, ya me quedé sin materiales A mí me hubieras looteado A mí me hubieras looteado Sí, el F Disparó para arriba Está disparando para arriba Gusto No, a lo que voy es que se diga Mira para arriba Eso es lo que damos nosotros dos A mí me está disparando Qué imbécil Qué imbécil, entonces Ya lo vi Ya lo vi Que compre pulso Ah, o sea, sí, ya lo vi Me gustaría tener al sniper Pero no le puedo hacer nada De acá Ahí va, cabal Me hubieras dejado que llegar Es que lo mate, va Y llegar, cabal, joderlo Cuando estuviera Abriéndolo Y abrirlo, va Se la acabó el metal Ay, ya la cago Cuántas balas No tienen nada No se enfriaste Más de cuántas balas Baila Más de quinta Se aburre Y a mí Nos tiró como cinco Sí, tiró un pijo Más Pero me imagino Que los lúteos Y a mí me tiró dos Allí abajo Lo bueno es que no me pega Ningún Te tiró dos abajo Y aquí te tiró Como cinco Como cinco Cuando disparó al cielo Ajá Más Hijo de perra Pero sí Cuando les hacen Esto me da Esta mierda Se lo construían